6 de cada 10 personas que compran sus plantas se les terminan muriendo por no darles un adecuado mantenimiento. Con el programa Aprende Jardinería adquieres un masterclass completo sobre sembrado, cuidado y mantenimiento de plantas. Aprende los mejores trucos de jardinería para que nunca más se te muera tu planta y luzca hermosa y vital. Crea tu propio abono orgánico y desarrolla un sistema de riego. Con Aprende Jardinería haz de esta pasión un negocio rentable y convierte tu jardín en un auténtico paraíso terrenal. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.